¡Con alegría! Por supuesto, este es el Festival Millonario de los Almacenes La Catorce que siempre, siempre te da más. Cómo nos gusta en Almacenes La Catorce hacer clientes y familias felices. Aquí está con nosotros la señora... Carolina Romero. Carolina Romero, cliente fiel de La Catorce Número 4 en la cual nos encontramos el día de hoy. Está también Milta Valencia en representación, Milta Sandoval. En representación de esta Catorce Número 4, ella es supervisora aquí en el centro, la Catorce conocida como la del centro. Cuénteme, ¿por qué le gusta comprar en este almacén, Almacenes La Catorce? Bueno, hay un gran servicio de los empleados, tiene buenos precios y La Catorce uno compra y gana porque yo ya he ganado. Ya ha ganado, ¿qué se ha ganado? 314 mil. 314 mil pesos, o sea que usted sabe que a nosotros nos gusta premiar la fidelidad de los clientes. Sí, yo lo sé. Pues este día no se le va a olvidar nunca porque le vamos a entregar un premio maravilloso. A nombre de los almacenes La Catorce de Colombia le hacemos entrega con el aplauso de este público de 14 millones de pesos. Una tarjeta abono multicomprada. ¿Qué podemos decir de este premio? Bueno, me siento muy feliz, agradecida con Dios porque en medio de tantas personas a nivel nacional lo pude ganar y les invito a los televidentes que crean en La Catorce porque sí entrega los premios. Por supuesto, como ella, ustedes también pueden ganar por cada 14 mil pesos en compra que usted realice en nuestros almacenes y en el desprendible con sus datos personales bien, bien claros. Ahora estamos entregando 214 premios de 114 mil pesos semanales. Mucha atención porque La Catorce siempre te da más.